hola amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy seguiré moviendo los números enteros específicamente la suma y resta en el método 2 como ustedes recordarán y les voy a enseñar tres métodos y anteriormente ya le había enseñado el método número 1 que era izquierda y derecha bueno en este momento aprenderemos cómo sumar números enteros y veremos que primero los números y los signos qué quiere decir los números aplicamos vemos los números y decimos si son signos iguales se suma ahí están signos iguales más más menos menos y si son signos diferentes se resta están los signos más menos o menos más y qué signo le pongo entonces qué signo le ponemos le ponemos el signo del número más grande ojo más grande no del signo mayor del número mayor ya o el número mayor del valor absoluto valor absoluto bueno si no han visto la clase por ahí le voy a dejar un link para que puedan entrar y ver la clase de qué cosa es el valor absoluto pero si no lo han visto simplemente veremos el número más grande muy bien para para saber cuál es el número más grande vamos a un pequeño ejemplo aquí este es menos 8 y este es un 2 cuál es mayor cuál es menor el número 2 esto porque también en una clase anterior habíamos visto que todo número positivo es mayor que un número negativo pero yo le estoy diciendo solamente que vamos a usar el signo del más grande sin ver el signo solamente el número solito número y en este caso cuál es más grande el otro entonces si sería así menos 8 más 2 esto sería igual veríamos que acá que dicen las reglas cuando son signos diferentes signos diferentes se resta que son signos menos y más menos y más se resta muy bien restamos 6 menos 2 perdón 8 menos 2 6 y qué signo tiene el número más grande que en este caso solamente estamos ahorrando el 8 que tiene el signo menos muy bien vamos con otros ejemplos para que se quede muy claro el primer ejemplo ponemos 7 menos 8 es igual a cuánto son signos distintos este es más cuando está adelante el primer número no se coloca y este es menos qué dice signos diferentes se resta es más y menos más y menos entonces restamos 8 menos 7 es 1 y qué signo le ponemos del número más grande cuál es el número más grande de este 2 el 8 y qué signo tiene el número 8 menos menos 1 otro ejemplo si ponemos los dos que sean negativos menos 8 menos 3 igual dice la regla dice signos iguales se suman entonces sumamos 8 más 3 es 11 y qué signo tiene el número más grande 8 tiene signo menos muy bien pero ustedes miran no dos números entonces haremos con ejemplos con más números sería menos 11 más 5 menos 2 más 3 esto es igual a qué hacemos acá para que se nos haga más sencillo primero agarramos los positivos y luego los negativos la suma de positivos cuánto es sumamos porque son se suman porque son signos iguales más y más se suman acá dice más y más se suman cuánto es más 8 y de ahí signos iguales otra vez menos y menos se suman qué signo 11 y 2 es pero qué signo se pone del más grande menos 13 esto es igual signos distintos se resta más y menos 3 y 8 13 menos 8 es 5 el signo el símbolo el signo de más grande es 13 es menos entonces ponemos menos muy bien menos 5 otro ejemplo 10 menos 6 más 3 menos 5 igual cuánto entonces no queremos hacer con los los positivos no digo se puede hacer de izquierda a derecha también se puede hacer de izquierda a derecha cogemos estos números más y menos se restan más y menos se restan son signos distintos cuánto es 4 lleva el signo de número mayor que es 10 es más 4 agarramos este con este los dos son signos positivos 4 y 3 se suman se ponen en el signo de número mayor que es 4 es 7 más acá es más se coge el 7 y el menos 5 restamos 7 menos 5 es 2 porque son signos distintos signos distintos más y menos más y menos se resta ahí está 2 se pone el signo del número mayor número más grande es 7 es 2 ahí está podemos hacer de esta manera o si quieren también lo podemos hacer de esta manera menos 11 más 5 menos 2 más 3 esto es igual entonces de repente queremos hacer así cogemos estos dos primeros y los dos segundos entonces hacemos menos y más son signos distintos que se hace se resta 11 menos 5 es 6 que signo se pone del más grande el más grande en este caso es 11 entonces se le pone el signo negativo o el signo menos aquí menos 2 más 3 son signos distintos o diferentes se resta menos y más entonces 3 menos 2 es 1 y se pone el signo del más grande el más grande en este caso es el 3 tiene signo más y hacemos lo que sigue signos distintos menos signo más se resta 6 menos 1 es 5 y se pone el signo del más grande el más grande en este caso es el 6 que tiene signo negativo entonces es menos 5 muy bien chicos espero que hayan entendido este método que para mí es el más sencillo y más fácil de repente ya cuando le enseñe los tres métodos ustedes elegirán el que más le convenga y si les gustó este vídeo suscríbanse comenten denle like y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo